5 candidatos reales para salvar al Manchester United, el número 2 lo quiere CR7 El Manchester United no está atravesando su mejor momento. La esperanza e ilusión que se tenía en inicio de temporada después de las estelares contrataciones de Cristiano Ronaldo, Rafael Varane y Jadon Sancho han decaído de forma estrepitosa. El equipo dirigido por Solskjaer no termina de definir un estilo de juego y eso le ha traído como consecuencia varias derrotas y la más abrumadora ha sido un 5-0 que Liverpool les propinó en su propia casa. Pero aquí les daremos 5 opciones reales que tiene el United para salvar este barco que se hunde partido tras partido. Esperamos que este video lo vea el United para que tomen nota. De momento Solskjaer sigue siendo el director técnico de los Red Devils a pesar de aquella derrota que menciona Marcela frente a Liverpool, así que se ve complicado que lo vayan a echar al menos durante el transcurso de estos meses. El United no quiere traer cualquier relevo, por eso mejor se lo piensan. Ahora sí que arranque la lista. Número 5 Joachim Lowe Muy poco se ha mencionado al técnico alemán que llevó a la selección teutona a ser campeona del mundo, entre muchos otros títulos internacionales. Hace poco se bajó del barco de selecciones después de más de 15 años de estar involucrado. Lleva unos meses sin trabajo, descansando, desintoxicándose de todo el proceso que llevó con Alemania y este reto sería idóneo para su regreso. Número 4 Brendan Rodgers Este director técnico no está libre. Dirige a Leicester City y lo ha hecho muy bien. Tiene amplia trayectoria en la Premier League y también ya ha dirigido equipos top, como a Liverpool. Tal vez no es un director técnico que te aceptara medio calendario, pero sí puede hacerlo en una ventana de fichajes, donde puede armar su equipo. Tendría jugadores interesantes en la plantilla, así que sin duda sería un reto muy tentador. Número 3 Eric Ten Hag Y ya que andamos con técnicos ya con trabajo, hablemos del neerlandés, porque ha sido deseo de varios equipos como el Barcelona o el Newcastle. Actualmente está con el Ajax y lo está haciendo bastante bien. No por nada varios clubes lo tienen en el radar. Su estilo de juego es muy ofensivo y ha sabido explotar muy bien a Sebastian Haller, que se ha hecho todo un goleador en la Eredivise. Además que su estilo es equilibrado en todas las líneas, algo que le falta en exceso al United. Tal vez no aceptaría ahora mismo, pero sí sería un proyecto interesante durante uno de los mercados de fichajes. Número 2 Zinedine Zidane El francés no tiene mucha experiencia que digamos, ya que únicamente ha dirigido al Real Madrid y vaya que le fue bien. Sobre todo en la primera etapa. En la segunda ya fueron muchos temas los que influyeron para que no le fuera tan bien. Pero ahora mismo es agente libre. Tiene un currículum corto, pero bastante bueno. Y además tiene el punto extra de que es del agrado de Cristiano Ronaldo, el mandamás. Incluso se ha especulado mucho con que el portugués pidió la contratación del técnico galo. Ojo con eso. Tal vez no tiene un estilo muy marcado, pero sabe manejar vestuario y eso es muy importante cuando hay tantos egos. Número 1 Antonio Conte Sin duda que el italiano es uno de los candidatos más certeros que puede contemplar el United. Pues es agente libre porque tiene experiencia en la Premier League con el Chelsea, equipo al cual hizo campeón de la liga y además es un director técnico con mucho carácter. Dejó al Inter porque el proyecto que Zed tenía planeado sería destruido por falta de dinero y necesidad de vender a sus cracks. Su objetivo es tener un equipo ya armado y con ingreso para poder arrancar con todo. Y el United tiene esas características. ¿Qué les parecen estos candidatos gambeteros? Como vieron, algunos de ellos no están libres, pero podrían encajar muy bien en el club y explotar al máximo la plantilla. Las otras opciones están completamente disponibles y por el carácter podrían convenir bastante. Pongan en comentarios quién para ustedes es el técnico ideal para salvar este barco que se hunde cada día más.